Aunque se haga el dormido Niño mío de mi vida Niño mío que de mi vida Que de mi vida Me deten mi corazón Que de veras me convida Me deten mi corazón Que de veras me convida Aunque esté dormidito Pero me escuchará Aunque se haga el dormido Para mi amor probar Aunque esté dormidito Pero me escuchará Aunque se haga el dormido Para mi amor probar No vino Jesús al mundo Con brillo de majestad De majestad Vino con un traje humilde Para traernos la paz Vino con un traje humilde Para traernos la paz Aunque esté dormidito Pero me escuchará Aunque se haga el dormido Para mi amor probar Aunque se haga el dormido Pero me escuchará Aunque se haga el dormido Para mi amor probar El Colegio San Antonio de Padua De Marto Te decía Feliz Navidad Merry Christmas José Noel Ana Happy New Year El Colegio San Antonio de Padua